Por cada vez que me dijiste que no, conseguiría alcanzar mi sueño Sé que pensabas que no lo iba a lograr, y me dejaste pero a mí me dio igual No te digo que la pasé mal, que borré todas las letras que yo te escribía, donde yo decía Que contigo yo quería volar, que yo luchaba por nosotros, pero te marchaste, del barco te bajaste Mi madre me dijo que no eras para mí, que estando contigo yo no sería feliz Tú me impedías sonreír, y yo no lo vi venir, pero por fin, no tengo que pensar en ti Y ahora lo sé, que tú quieres volver, pero lo siento tengo otra mujer Que cree en mí, y sé que compartiré toda mi vida por ser como es